Es uno de los cineastas españoles más importantes de las últimas dos décadas. Maestro en contar historias oscuras, turbias y que cortan la respiración, John B. Balagueró es uno de los responsables del oje del cine de terror en los últimos tiempos hecho en nuestro país. Con historias densas y un estilo visual y argumental muy característico, es experto en conseguir exponer situaciones terroríficas con un método muy personal y reconocible. Único en acercarnos a la pantalla de espíritus, mentes enfermas y desquiciadas, portales donde habita el horror y de saber traernos y retornarnos a las pesadillas más profundas de nuestro subconsciente. Vamos con un top 7 de la filmografía de uno de los directores que más y mejor se manejan en eso de hacernos sentir solos en la oscuridad frente a la pantalla. Jaume se ponía a los mandos de este telefilm, creado para la miniserie de películas de terror Historias para no dormir. Una pareja que busca desesperadamente un piso, recibió un folleto anunciando uno que parece tener algo especial. Bajo una lluvia torrencial, los dos llegan al lejano pueblo donde se encuentra la casa. La primera impresión no es nada buena. El piso da la sensación de abandono, con objetos tirados por el suelo. Aún así la de la agencia les tranquiliza y les dice que unos meses quedará increíble y que al parecer el ayuntamiento está reestructurando todos los edificios de la zona. Pero todo va peor cuando suben al tercer nivel, donde se encuentra el que ellos creen podría ser su futuro hogar. Y allí se desata la tormenta. Para entrar a vivir es un frío asfixiante e intenso, terrorífico. Una agobiante historia con un buen elenco de actores como Macarena Gómez o Adrián Collado, digna de no olvidarse y de dejar pasar. El último largometraje del director español, del que por cierto tenéis una crítica en el canal, nos transporta al mundo de los sueños. Musa es una adaptación de la novela de José Carlos Somoza, la dama número 13, plasmado en la pantalla con el estilo de balaguero. Una trama donde las pesadillas y las visiones se entremezclan con la realidad, transportando al espectador a una película con un gran impacto visual, artísticamente bella y que nos sumerge en un mundo oscuro en el que reina las musas que han conseguido inspirar a los grandes poetas de todos los tiempos. La película es un thriller denso y tenebroso, una mirada que traspasa lo tangible y que te envuelve gracias a aspectos como su fotografía o su música. Un film que entretiene y que aporta cosas nuevas al cine sobrenatural y de terror de los últimos tiempos. Con Anna Packing y Fele Martínez como due protagonista, Darkness nos cuenta la historia de una casa y toda la maldad que se esconde en ella y que ha permanecido oculta durante años. Hasta que una familia se muda a esta y se desata la abominable verdad que aguarda, antigua y profunda, tan cruel como el acto que dotó a todo de la oscuridad con la que tienen que lidiar los protagonistas. De las más de terror puro por parte del director, Darkness es una película muy visual y donde las sombras y los giros de guión la convierten en un producto muy interesante e inmersivo con el que quedarse pegado a la pantalla. La gran ópera prima del director con la que comenzaría en esto de crear largometrajes con sello propio. Los sin nombre es una de esas películas del cine español que se recuerdan como clásicos que el tiempo no los deteriorará. Misterios, sectas, lugares abandonados, secretos... Una madre, después de haber pasado 5 años de perder a su hija de manera trágica, recibe una llamada de esta pidiendo que vaya a buscarla. Con la ayuda de un periodista experto en temas de ocultismo, ambos llegarán a una terrible verdad mucho más metafísica y extraña de lo que nunca podrían haber imaginado. Grandísima película, ayudada con una atmósfera tan densa y tan perturbadora como la trama que nos cuenta. Un hospital infantil a punto de clausurarse, unos niños atemorizados por un espectro y una planta que lleva abandonada 40 años y donde al parecer vive este espíritu. Si no te asusta ya solo pensar todo eso, con una genial factura, otra vez gran calidad técnica y una gama de colores grises y apagados perfectos para meternos en ese hospital. Un argumento que progresa y que no baja en ningún momento el ritmo. Frágiles se llevó el Goya a mejores efectos especiales y es que poco o nada tenía y tiene que envidiar a las grandes producciones de Hollywood en el ámbito del terror. Y con la música del genial Rocky Baños para mejorar aún más el aura siniestra de la película. Frágiles conseguirá crearte pesadillas. Sin duda la más conocida del cineasta. Junto a Paco Plaza, ambos consiguieron hacer algo que hasta el momento no se había visto en España y no solo crearon algo, lo convirtieron en excelencia. Por ritmo, intensidad, dinamismo... Todos salimos con el corazón en un puño del cine allá por el 2007, cuando seguramente pasáramos los peores 76 minutos delante de una pantalla de nuestra vida. Muchos descubrimos que era eso del falso documental o fanfutage que no sonaba de películas como el proyecto de la bruja de Blair y poco más. El éxito fue tal que conllevó tres secuelas, un remake americano llamado Quarantine, una serie de cómics y una novelización de largometraje. Los cineastas asombraron al mundo, haciendo que la película estuviese entre las 100 más taquilleras fuera de Estados Unidos en la década de los 2000. En Sidges, ambos se llevaron el reconocimiento como ganadores del premio al mejor director. Una periodista, una cámara y un edificio en cuarentena cerrado desde fuera debido a un virus que se ha propagado dentro de éste. Y el resto ya es historia del cine. Lenta, inquietante, muy, muy inquietante. Capaz de crear suspense con planos en silencio y con la presencia de Luis Tosar. Un Luis Tosar que desprende maldad, frialdad, verdadero miedo. El thriller casi perfecto, tenso, lúgubre, cruel. Te lleva por donde quiere, te hace sentir como quiere, te engancha, te hace sufrir. César es un portero de un edificio y como tal, controla, conoce y fisgonea la vida de sus inquilinos. Un ser mezquino, despiadado, capaz de producir daño solo por el placer de hacerlo. Cuando llega una nueva vecina, siempre amable y sonriente, el único objetivo de César será convertir la vida de ésta en una pesadilla. Balagueró cree una historia tan real que casi se puede tocar, se puede vivir. La peli sabe generar tensión, pero de manera brillante, con un tempo lento, sin prisa, cosa que aún la hace más perversa y hace el espectador partícipe de ella. Con un toque a Polanski en el tono. Mientras duerme, se lleva la primera posición del top gracias a su brillanteza a la hora de crear tanto una identidad como una historia densa pero asfixiante hasta decir basta, desprendiendo terror hasta sin pretenderlo, llevando al límite al espectador. Y hasta aquí el top del director español. Una filmografía no muy extensa pero llena de calidad e identidad. Si te ha gustado déjame tu like y escribe lo que quieras en la caja de comentarios. Suscríbete si no lo estás y recuerda seguirme en las redes sociales que os las dejo abajo en la descripción. Un saludo a todos de parte de Bicho14. Gracias por ver el video.